Música Hacer estos talleres para presentar a unos ingenieros que no necesariamente se corresponden con lo que quisiéramos presentar. El compromiso que hizo la gestión del gobierno que hoy dirige el país con la gente publicada es muy ánimo para nosotros en este ministerio como para el resto de los ministerios del país es muy preocupante. Muy preocupante porque son muchos los desafíos y porque tenemos una situación económica en el país producto de la crisis, producto de los efectos de esta pandemia que no nos permite dar la respuesta de los que nos utilizan. Música